Aquí estamos viendo las espectaculares imágenes de lo que es este paraíso. Lo que no se sabe es si ellos van a pasar o no la noche aquí, pero lo que sí ha dicho el gerente del Hotel Castelli, es uno de los que ellos podrían visitar, es que llegarán hasta aquí. Ellos se supone que van a llegar en un yate privado, donde van a poder disfrutar del día y de las fiestas de esta isla, que es espectacular. Además, para que tú sepas, como sabemos Grecia, es tradición mediterránea que además se combina con el ambiente turístico y más cosmopolita. Hay más de 20 playas para elegir en la isla. Las mejores playas son Porto, Limniosas, Porto Bromo y Porto Zoro, que son las que habrían escogido también los mismos visitantes. Sus aguas son del azul más puro, Natalia, como podrás ver. Bellísimas las imágenes. Están impresionantes. Su arena es extremadamente suave y sedosa. Y todo es tan paradisíaco, Natalia, que parecería que estuviese retocado como si fuese Photoshop. Entonces, la verdad es que nos encantan. Además, la música juega un papel muy importante. Para todos los visitantes de este lugar, seguramente llegarán a conciertos o también hasta momentos que serán musicalizados por varios artistas que aprovechan para presentarse aquí. Esta isla griega contiene además varios cultivos de olivos. Tiene una gastronomía, por supuesto, espectacular. Como sabemos, la comida es deliciosa. Y además, como sabemos, Grecia, es un destino turístico. Mira, aquí estamos viendo la comida, lo que decíamos, que nos encanta a todos. Aquí están las imágenes del hotel. De ese hotel, en ese hotel es donde supuestamente o presuntamente se van a hospedar. Se van a hospedar ellos, efectivamente. Entonces, como podemos ver, la isla es un sueño encantado, yo diría. La verdad es que Meghan y el príncipe Harry seguramente necesitarán unas vacaciones de lo que será planear. Una boda tan importante como la de ellos. Ojo, no es la luna de miel, es antes preboda, podríamos decirlo, unas vacaciones preboda. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?